Buen día, estoy en compañía del ingeniero Julián Duarte, profesional operativo 2 del Departamento de Redes Sur, Gerencia de Telecomunicaciones de Cali. Ingeniero, buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Autoriza que esta entrevista sea subida a internet? A internet más no redes sociales. Perfecto, ingeniero. ¿Ingeniero, su perfil profesional? Eh, profesional operativo 2, eh, adscrito al Departamento de Redes Sur, Dirección Operativa de Redes, como ingeniero electrónico y especialista en redes de comunicación. Perfecto. Ingeniero, en su concepto, ¿qué es estrategia? Estrategia. Estrategia es audacia, es pericia. Y entonces, para resumirla, podemos decir que es la suma de actividades debidamente planeadas en forma sistemática en pos de un objetivo. ¿Qué ingeniero? ¿Táctica? Táctica es la manera, es la forma como hacemos la estrategia. ¿Y la tarea? La tarea, cuando hablamos de actividades, es esa labor que me, del día a día o la misión que me permite, es la obra como tal, para realizar una actividad. Ok, ingeniero, muy amable. Gracias. Buen día, estoy en compañía del ingeniero Alex García. Él es técnico de teléfonos del Departamento de Redes Sur, de la Gerencia de Telecomunicaciones de Cali. Buen día, ingeniero. Muy buenos días. ¿Geniero, autoriza que esta entrevista sea subida a internet? Sí, no hay problema. ¿Ingeniero, su perfil profesional? Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Francisco Pablo Santander y tengo una especialización en telecomunicaciones. Ah, perfecto, ingeniero. En su concepto, ¿qué es estrategia? Estrategia. Estrategia es el, es lo que yo planteo para llegar a un fin. Es como la visión. Ok, ¿la táctica? La táctica es el cómo llegó a ese fin. O sea, los medios que voy a usar para conseguir ese objetivo. ¿Y la tarea? La tarea es dentro de ese cómo que organice parte del organismo, el ente o las personas que realizan dicha actividad como tal para unirse a la táctica para poder llegar al objetivo o cumplir con la estrategia. Ok, ingeniero. Muy amable. Gracias. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.